Buenos días, ¿qué tal? Comenzamos este City Tour, que comúnmente se termina acá, pero hoy lo empezamos aquí. La Zaraf, familia, con la parte trasera de la Zaraf, me va a pasar como Gaudí, pero no, esperemos que no. No, yo te cuido, yo te cuido. Gracias, gracias, gracias. En la parte trasera, donde se va a ver la pasión de Cristo, ¿sí? La muerte. Sí, la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Estamos aquí en la Ciudad de Barcelona, está haciendo un poco de fresco en el día de hoy. ¿Qué pasa, brother? Estamos aquí en la Ciudad de Barcelona con un nuevo integrante de la banda. Un aplauso para el nuevo integrante. Paco se nos une al Tour aquí, el Eurotrip, un hermoso viaje, y nos va a contar, porque estamos en un lugar muy especial. Estamos en el Arco del Triunfo de Barcelona, el Arco del Triunfo. Contanos, Facu. Bueno, esto lo construyó un arquitecto llamado Bill Seca, 1888, construido por un arquitecto llamado Bill Seca, de 1888. Construyó este hermoso arco para conmemorar el triunfo de la ciudad, y no para conmemorar el triunfo de alguna batalla. ¿Cómo comúnmente son otras? Comúnmente, como se construye. Claro, como el de Francia. El de Francia, por ejemplo. ¿Listo? ¿Vamos a cruzar el Arco del Triunfo? Vamos a cruzar. ¡Chao! chao chao seguimos con nuestro city tour ahora estamos en otro hermoso lugar en uno de los más antiguos, ¿qué haces Manu? ¿qué tal? contanos, ¿dónde estamos? en el parque de la ciudadela ¿qué pasa con este parque? ¿qué hay aquí? este parque es lo más antiguo que es de la ciudad bueno, obviamente allá a ver si enfoca por favor el ayuntamiento, aquí tenemos el museo de ciencias las naturales, después tenemos el castillo de los tres dragones y lo que tiene en particular es que está enfrente del arco de triunfo de Básil muy bien, y ahora vamos a ir a la gran cascada también, a ver a conocer mirá lo en español ahora que está, sí no está funcionando el cascado ningún tipo de rodillas no, 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 le visaron que venía ¿el gallo o no? el gallo es pinche ese es que hay que cuidar no, no, no hay que comer los bichos no, no, no son todos los iguales, ¿eh? Estamos en el Parque de la Ciudadela en Barcelona y tenemos una de las partes más importantes ¿Cuál es? La Gran Cascada La Gran Cascada Estamos en el Parque de la Ciudadela en Barcelona y tenemos una de las partes más importantes ¿Cuál es? La Gran Cascada Fue construido por tres arquitectos distintos El primero que formó la idea fue Gaudí y luego terminó al mismo tiempo que el Arco del Triunfo de acá de Barcelona Muchas gracias Estoy subiendo los videos en 4K Espero que... Oye... Aquí... Solían... Ya saqué fotos, ya saqué fotos Yo subo para el hospital, eh Aquí se han encontrado los primeros restos de un mamut, obviamente incompleto Pero para saber la magnitud que podría llegar a tener uno Bueno... Aquí se encontró los primeros restos de un mamut, obviamente no estaba incompleto, entonces... Algunos huesos dieron la información de la magnitud que podría llegar a tener, esta es la primera rota de un mani A tamaño... A tamaño... A tamaño escala... A tamaño real, perdón No a tamaño escala... Si... Así... Si... ¿Qué? Hashtag naturalenoentrada... ...sufra Y si... 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 No... 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 Estamos en la Basílica ¿Si? Que data del año 589 Es un poquito antigua Son los primeros rastros que se encontraron acá Pero luego obviamente fue reformada Montones de veces Y ahora tiene un arte gótico catalán Que la profe acá, la profe Mica La profe Catalina No vino hoy No vino la profe Cata Pero ya tenemos a la profe Mica Que nos va a contar un poquito del arte gótico catalán Una pincelada catalán Podemos ver primero Columnas, arcos de medio punto Rosetones Y lo más importante de este tipo de arquitectura Son los vitrales En ese momento se creía Que la luz del sol Era la luz divina Conectado con lo espiritual y con el cielo Y necesitaban que se pudiera reflejar Dentro de la iglesia Todo esto que estaba en el cielo, en la divinidad ¿No Luis? Sí Entonces generaban vitrales y ventanas Muy altas y muy grandes Donde se ocupaban más que las mismas paredes Sí, se entendió De los vitrales que dice Mica Comumente Con eso se hacía la catequesis Como la gente no sabía leer ni escribir Se usaba eso con las imágenes Para indicar todo lo que indicó nuestra compañera Mica Pero a su vez también Para con las imágenes Lograr que la gente Se mantenga a su vez viva Eso se llama lenguaje visual Que no tiene que ver con la oralidad o lo escrito Entremos a besar por favor No entres ninguna y besar Ahí lo dijo Vamos hijo espiritual ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Estamos en la Catedral de Barcelona. Vamos a la entrada. En el medio, pasando esa cruz, adentro, al fondo. Pasando esa cruz, en el medio, Dice... Pasando ese agujero, al fondo, en la pared del otro lado, está el astronauta. La Catedral de Barcelona. ¡Hala! ¡Hala! Para allá... Para allá... Ahí te vas... Ahí vemos este edificio, que parece que está incompleto, pero en realidad no está incompleto. Lo que hace es complementar esta parte. ... 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